Esas 60 dólares recibe 20 dólares en tus siguientes 3 consumos. Tarjetas, Visa, Banco Internacional, tú eres más. Descubre lo que tenemos para ti en Family Season. Aprovecha los beneficios de tus tarjetas Diners Club Titan y Mi Discover y participe en el sorteo de un millón de millas o dos mil dólares de cashback. Conoce más en beneficiosdelclub.com.es y festejemos en familia. Tarjetas Diners Club, unión sin límites. Aplica condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al economista Vicente Albornoz, decano de Economía de la UDLA, al economista Luis Baca, experto en temas bancarios y catedrático universitario. ¿Qué es la amistía esta crediticia que acaba de plantear el presidente, que acaba de dictar un decreto, digamos, que elimina alguna gente, dice, si debías menos de mil dólares, ya no debes? No, 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 sí debes. Ya no estás en la lista que pueden considerar alguien que te dé crédito, sí. Pero, ¿cómo explicamos, Vicente, esta decisión que muchos la han saludado y dicen es correcta, está bien, pero que puede tener estas interpretaciones de que las deudas se deben cumplir? O sea, no puede ser de que, si no, claro, va a pasar lo del Banco de Fomento, que ahora va a volver a ser Banco de Fomento, que el crédito está, un tiempo pasa y no solo que no les cobran los intereses, sino que hay que condonar todo. ¿Cómo explicamos esto, Vicente, para que no sea ni un mal mensaje, pero que sea también un hecho que ayude al ciudadano a rehabilitarse, como parece, financieramente? Bienvenido, buenos días al economista Vicente Albornoz. Muy buenos días. A ver, cuando una persona le debe a un banco y no le paga a tiempo, entonces el banco tiene que hacer más reservas en función de la probabilidad de que esa persona no le pague al banco. Y si pasa más tiempo, el banco tiene que hacer más reservas y algún día tiene que declarar incobrarle esa deuda y generar más reservas todavía. Para que los bancos generen las reservas adecuadas, la superintendencia de bancos generó lo que se conoce como la central de riesgo, que tiene la lista de los deudores que están atrasados en sus pagos y que, por lo tanto, se vuelven, digamos, unos peores deudores para la banca y la banca tiene que protegerse más de eso. Eso es una buena idea para proteger a la banca y así fue diseñado. No para proteger a la banca, más bien para obligarle a la banca a crear las reservas necesarias para no tener problemas si es que tenía algún deudor moroso. Esa es la central de riesgo. El problema es que después los datos de central de riesgo se empezaron a usar en otras cosas para las cuales no estaban diseñados. Ese es el gran problema. Y hoy lo que se hace es, la información que está ahí ya no va a poder ser utilizada para otras cosas. Es decir, yo tengo entendido que podía utilizar, no que podía, que se utilizaba esta información para temas de hasta dar empleos y eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que ya no esté, no se pueda utilizar esa información en otras áreas, pero la deuda sigue ahí intacta, inamovible, sin que haya cambiado en lo más mínimo el derecho del banco, de la cooperativa o del almacén de cobrar lo que se debe. Vicente, lo que queda entonces ahí, claro, es que lo que no va a estar es en esa lista si es que es hasta mil dólares. Si es que es más de mil dólares va a estar y las empresas van a estar. Eso en el caso de los bancos. Si es que son cooperativas o almacenes, son más pequeños. Exacto, sí. Y ya le voy a preguntar al señor economista Luis Baca sobre el tema de cooperativas y eso, pero para un poco cerrar esta primera etapa, mucha gente comercializó lo de la central de riesgos y ofrecían, ofrecían como comenzaron a ofrecerse otras cosas. Tenemos la lista de esto, hacemos un seguimiento de esto. Salí en el periódico, Vicente, ofrecemos tal cosa y también ofrecemos limpiar de la central de riesgo. O sea, las dos cosas y ahora el presidente hace un decreto y dice, los de menos de mil dólares, chao, no son un riesgo ni para la banca ni para nadie. No, no es chao de las deudas, no es chao de las deudas. Ya no va a ser, la información que contaba que debían plata ya no va a ser, no sé si no va a existir o simplemente no va a ser pública. El hecho es que ya no va a poder usarse esa información en contra de la persona. Los bancos a lo mejor hasta de mil dólares, perdón, Vicente, los bancos hasta mil dólares ya no notificarán a la central de riesgo. ¿Podría ser esa? Ese detalle ya no sé cómo se lo haga la operatividad, pero el punto es, si usted tiene una deuda, la deuda sigue existiendo. Lo que pasa es que su deuda impaga ya no puede ser utilizada por nadie más en contra suya, excepto por su acreedor. Ya, y ahí sí quiero saludar nuevamente al economista Luis Baca. Luis, bienvenido, buenos días. Este es otro tema para el sistema cooperativo, el sistema, digamos, más pequeño que la banca, aunque hay algunas cooperativas que han crecido mucho. Pero esto puede ser también más peligroso por esta interpretación de que, entonces, si es menos de 500 dólares, no me preocupo. Y, claro, y los almacenes que a veces la atosigan, venga, compre este televisor, está, ahora dicen, ya no puede tener ni crédito para el televisor. Ahora van a poder acceder a ese crédito sin esta carga del registro de esa deuda. Pero, ¿qué mensaje tienen en las cooperativas y en este sistema financiero de las microfinanzas, como suelen llamarle economista? Bienvenido, buenos días. Buenos días. A ver, en el ámbito de las microfinanzas, topa algunos bancos grandes en el país, como el Banco del Pichincha, que tiene un portafolio grande de microfinanzas, así que no es exclusivo de las cooperativas. Pero el decreto presidencial que dice, todo lo que es banca y cooperativas del segmento 1 y 2, es decir, las cooperativas que originalmente fueron reguladas por la superintendencia de bancos. Y recuerde que hace años la superintendencia regulaba un grupo de cooperativas que pasaron a la economía popular y solidaria. Ejemplo, la JEP, que es una cooperativa muy, muy grande. Esa está regulada, esa es del segmento 1 y 2. Ellos están dentro del mismo grupo de los mil dólares. Del mismo mensaje. Las cooperativas de los segmentos inferiores, a la que la CEPS le llama 3, 4 y 5, que son cooperativas más pequeñas, más de nicho, más de ciudades pequeñas, o de pequeños grupos de productores, etc. Esos están con 500 dólares. El mensaje, a ver, aquí sí hay un riesgo moral sobre el mensaje. Si yo saco un crédito de 500 dólares y no lo pago, después nadie puede usar esa información en mi contra. Ese es más o menos el mensaje, porque como les explicaba Vicente, la central de riesgos nace por el concepto de precautelar a los depositantes. Recuerde que si es que los bancos no administran bien los créditos, no tienen con qué pagar a los depositantes. Entonces, la central de riesgos nace como una métrica, una medida para obligarle a la banca a entregar buenos créditos para precautelar a los depositantes. Porque recuerde lo que nos pasó en el 99 con los créditos vinculados, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, la ley ecuatoriana cambia muchísimo, genera muchos escudos a favor de los depositantes, entre ellos el concepto de tener una buena central de riesgos que permite identificar el carácter de los deudores y por eso es que sale la central de riesgos y se concesiona el servicio de buro de crédito. Hay dos buro de crédito que venden la información crediticia a terceros, intermedian esto desde la superintendencia de banco, sale la información, les entregan a estas dos entidades que están aprobadas en este momento, que es Equifax y Aval. Estos grupos procesan esa data, hacen modelos estadísticos y con esos modelos estadísticos lo que ellos presentan, porque ya hace años salió una norma que evitaba, por ejemplo, que se muestre la calificación de crédito. Recuerde que hace cinco años en el gobierno de Correa salió un tema en el que usted ya no podía decir este crédito es A, B, C, D, E, ya no sé, eso se eliminó. Y usted tenía que presentar una probabilidad estadística. Entonces, los buros de crédito toman esa información y le dicen, usted saca mil puntos, usted saca 700 puntos, usted saca 500 puntos. ¿En función de qué hacen eso? De cómo las personas han venido pagando sus deudas. ¿Sí? ¿Qué dice el decreto? Todos los que deban o estén vencidos, ¿sí? Ni siquiera deban, sino los que estén vencidos. Es decir, que si una persona... Aquí hay un sesgo también en la información. Está atrasado, digamos. Atrasado de pagar. Exacto. Está atrasado de pagar, no va a estar disponible la información. Pero para una persona que no esté atrasada de pagar, la información sí va a estar disponible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a poder ver a los que sí están pagando a tiempo, pero no voy a poder ver a los que no están pagando a tiempo. ¿Ya? Eso, desde mi punto de vista, genera un sesgo para que la banca se siga pegando a las personas a las que les van a poder ver. Claro. Lamentablemente es así. Es así. Nuevamente, recuerden que los banqueros lo que quieren es defender los depósitos. Claro. Lo que usted diría es, si yo no tengo un cliente con esta certificación de buen cliente, ¿cómo le sigo prestando? Porque si no le puedo ver... Exacto. No necesariamente, no tiene historial crediticio, podríamos decir. Correcto. Entonces, el mensaje, la intención, creo que la intención del decreto es muy buena, porque en la pandemia ha habido gente que verdaderamente se ha complicado y no ha podido pagar a tiempo sus deudas. Y darle una segunda oportunidad a esa gente que ha tenido las intenciones de pagar, pero no ha logrado, es loable. Recuerde que aquí hay los dos grupos. Hay el grupo de personas que aprovecharon las circunstancias y hay el grupo de personas que no lograron. Entonces, para ponerle el ejemplo, yo me bañé y me peiné para salir en la radio y usted me va a decir, pero los audientes no le van a ver bañado y peinado, solo le van a escuchar, ¿no es cierto? Claro, y ahí es lo que yo le digo de las intenciones. Es más o menos el mismo ejemplo. Hay dos grupos de personas que están en este proceso de la pandemia. Hay personas que con los mil dólares tal vez sacaron un crédito de diez mil, han venido haciendo esfuerzos y deben mil dólares, pero están vencidos. Pero es el undécimo de ese crédito. Y hay otro grupo de personas que sacaron, como usted decía, un electrodoméstico de mil dólares y se desaparecieron con el electrodoméstico y no tuvieron la menor intención de responderle al banco o a la casa comercial que les prestó sobre el electrodoméstico. Entonces, son dos circunstancias completamente diferentes con los mismos mil dólares. Y claro, pero ahí entonces... Y los dos están recibiendo el mismo tratamiento. Exacto, pero ahí, Vicente, se puede hacer, no sé, ser selectivo en esto, como la aplicación del decreto. Mucha gente ha saludado y dicen, bueno, sí, ya, por fin. Claro, pero la mayor interpretación es como que les han liberado a los que deben mil dólares o menos de mil dólares, ya no deben. Y lo que está claro es que sí deben. ¿No era mejor reprogramarles, ayudar de alguna u otra manera a no solamente un mensaje de decir, vamos a trabajar para que sigan saliendo, alguna otra cosa que no sea facilitar, más bien el crédito, a los que se han estado pagando y como dice el economista Baca, por la pandemia, por circunstancias, no han podido seguir pagando y si están a lo mejor no con mil, sino con dos mil dólares y están con graves dificultades y necesitan asistencia financiera. ¿Cómo entendemos mejor esto, entonces, además de este mensaje, que sí puede tener estas dos visiones, Vicente? A ver, yo creo que es importantísimo insistir en que al final el objetivo de un banco es cuidar la plata de los depositantes. Entendamos que esa es la prioridad, ¿no? Y luego de eso viene el dar préstamos. O sea, lo principal no es dar préstamos, lo principal es cuidar la plata de los depositantes. Por eso existe todo este sistema de central de riesgos, de buros de crédito, para que los bancos, para que los bancos cuiden bien la plata de los depositantes y que cuando presten esa plata haya una altísima probabilidad de que les repaguen, porque lo que están haciendo los bancos es cuidar la plata de los depositantes, no dar créditos como primera prioridad. Lo de dar créditos es la segunda prioridad. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es ayudar a que la gente limpie su historial crediticio en base a arreglos con las instituciones financieras. Es decir, si es que yo saqué un crédito y estoy atrasado y por eso caigo en algún problema crediticio, lo que tengo que hacer es sentarme con el banco y decirle, vean señores, aquí están mis ingresos, mis gastos. No puedo pagar. Simple y sencillamente no tengo manera de pagarles. Entonces, lleguemos a un acuerdo. Y eso, el 99% de las instituciones financieras de este planeta van a aceptar porque entre meterse en una pelea y no cobrarle a una persona o cobrarle después de años, después de gastos y abogados y más cosas, o tratar de llegar a un acuerdo, cualquier institución financiera medianamente sensata va a irse hacia el acuerdo. Lo que hay que hacer es facilitar esas cosas. No por un decreto automático toda la gente se vuelve buen deudor. No, no. Eso simple y sencillamente no va a pasar. Entonces, lo que hay que facilitar es que la gente llegue a un acuerdo con la institución financiera y ahí sí se limpia su historial crediticio y vuelve a empezar desde cero. Y si es que vuelve a dañarlo, bueno, ya es cosa de cada uno, ¿no? Pero lo que quiero insistir aquí, lo que se hace es que cierta información ya no va a estar disponible para los prestamistas, para los... Pero Vicente, ahí hay... Pero la deuda va a seguir viva. Esa distorsión de que, por ejemplo, si debe mil ya no tiene información, el resto es como que alguien diría, pero oigan, yo que sí he cumplido, yo qué hago, sigo constando en la lista y a este otro señor que no ha pagado por dificultad, por lo que sea, y no le van a poner en consideración, o sea, no tiene el certificado y que los buró de crédito, además que han hecho un buen negocio en eso y que valdría la pena hacerles un seguimiento, ¿no es cierto? Porque sí, sí, se tienen información privilegiada, tienen datos que no... El buró de crédito... Sí, sí, Vicente. Sí, sí, de acuerdo, pero el buró de crédito, el buró de crédito lo que simplemente hace es, a ver, toma la información, ve el historial crediticio, esta persona se endeudó, pagó bien, pagó bien, pagó bien, aquí pagó mal, después pagó bien, bien, bien. Después hace un cálculo y en función de eso, dice, este deudor tiene un rating, una calificación de riesgo de tanto. Lo que pasa es que si esa calificación de riesgo estuviera... Eso es lo que yo entiendo del nuevo decreto. Si esa calificación de riesgo estuviera especialmente mala, porque está en la famosa central de riesgo, porque tiene una deuda impaga de menos de mil dólares en el banco, de menos de 500 en las cooperativas chiquitas y de menos de 100 en un almacén, entonces esa información ya no va a ser pública. Pero la deuda sigue ahí intacta, intacta, ¿no? No le ha topado en un centavo a la deuda. Lo que se ha hecho es que la información sobre la morosidad se vuelva, en los casos de los chiquititos, más reservada. Sí, pero a ver, a mí, yo le encuentro que sí tiene ciertas ventajas este volverle invisible, porque a veces es gente muy, muy pobre que se nos congeló la imagen, Vicente, y ya enseguida volvemos. Economista Vaca, esto que puede sonar, como dice Vicente, sí es un tema que puede ayudar a la gente a su historial crediticio. ¿Pasa también esto con las tarjetas de crédito, economista Vaca? ¿Para qué les van a servir? La norma es exactamente la misma para todo tipo de crédito, incluido las tarjetas de crédito. Entonces, si yo tengo una operación con una tarjeta de crédito de menos de mil dólares y he venido pagando mal, voy a volverme invisible de cara a el proceso. Está Vicente nuevamente. Perfecto. No, pero sí, pero le quería hacer esta consulta, porque en el tema de las tarjetas de crédito, y ya volvemos con Vicente, es que si no ha estado pagando, o sea, está atrasado, es menos de mil dólares, y en algunos casos menos de cien dólares, por lo que me decían esta mañana, le hacen una llamada telefónica a usted y le dicen, señor, usted está debiendo, digamos, sesenta dólares, pero ya mañana, después de esta llamada, va a deber setenta y cinco dólares. Y entonces han pasado una pandemia y ahora resulta que de los sesenta dólares que tenía, hay que sumar trescientos de las llamadas telefónicas de gestión de cobro. ¿Esto no tiene nada que ver? ¿Eso se suma? Eso no tiene nada que ver. El decreto no tiene nada que ver con esto. Y de hecho, el decreto es muy claro y enfatizaba Vicente muy bien en decir, ninguna de las obligaciones de cobro quedan extintas, ni el banco pierde ningún tipo de derecho sobre lo que usted firmó. Y la ley le permite a los bancos cobrar sobre las gestiones de cobranza, lo que cuesta la gestión de cobranza, y eso no ha cambiado. Entonces, si usted no pagó un mes, le hicieron una gestión de cobranza, el siguiente mes tiene que pagar lo que debía, más la gestión de cobranza, más los intereses correspondientes al dinero que no pagó. Yo le decía ahora, perdón, economista, como un señor me decía, que se había quedado un justo, un saldo de gestión de cobranza de 15 dólares, y que ahora cada vez que le llaman, le suman 15 dólares por gestión de cobranza, y el que ya no debía nada, ahora debe como 400 de gestión de cobranza, y tiene intereses. Eso es un asalto, es de delincuentes, pues, economista, que estaba acá. Sí, a ver, yo no estoy de acuerdo con ese caso en particular, sería muy importante que esa persona acuda a el defensor del cliente, cada banco, cada banco tiene una persona que se puso por norma, también puede ir a la superintendencia de bancos y presentar su caso, porque no puede una empresa cobrarle solo las gestiones, ¿ya? ojo con eso, ahora, esas gestiones se llegaron a dar seguramente porque esta persona dejó algún saldo insoluto en la tarjeta, dejó uno o dos dólares que no pagó, y le hicieron la llamada, y claro, la llamada fue más cara que el saldo que la persona tenía ahí, que los dos dólares que podían haber pasado ahí, eso, a ver, cuidado, no es que estamos de acuerdo con eso, solo estoy aclarando que el decreto no topa eso, eso sigue funcionando, como siempre funcionaba, o sea, las personas que ya no estén en la central de riesgo van a seguir recibiendo la llamada de las empresas de cobranza para decirle, oiga, usted debe, y probablemente los tres, cinco, no sabría decirle, hay unas tarifas autorizadas por la superintendencia, depende de los montos y el tipo de gestión que se hace, pero le agregarán la gestión de la cobranza si usted no paga y no llega a un buen acuerdo de resolución con el banco, que creo que es lo que trataba de, en Rumbar Vicente, ¿qué es lo que busca esto? Lo que busca es, es facilitar a las personas que, esta persona que es muy pequeña, muy muy pobre, que ya no esté en el radar, que pueda acceder a otro crédito, que incluso le sirva para salir del crédito anterior, o sea, una especie de reestructura cruzada, ¿sí? Porque, si es que yo hoy no tenía para pagarle los 500 dólares al banco A, y el banco A me decía, no, no Luis, no le vamos a cambiar sus condiciones de crédito, y yo iba al banco B, el banco B veía mi historial de crédito y me decía, no, no te puedo prestar, pero si es que hacen esta eliminación, yo puedo ir al banco B y en lugar de pedir al mismo plazo al que pedí con el banco A, puedo conseguir más plazo para avanzar a pagar, tomo ese dinero y le cancelo al banco A, al menos eso se podría dar como un efecto positivo. Vicente, este efecto positivo que acaba de encontrar el economista Baca, yo decía, Vicente, sí, hay que defender los recursos de los depositantes, pero, ¿cómo le habilitamos? Porque parece que no necesariamente de esto, ¿cómo le habilitamos a tener acceso a un crédito a aquel que no está o que no puede pagar los mil dólares, que puede tener un negocio pequeño, lo que sea? ¿Esto le sirve realmente para emprender otro crédito? ¿Tiene sentido el decreto en último de los casos, Vicente? Yo creo que sí, yo creo que sí tiene sentido el decreto porque le va a dar una pequeña herramienta de negociación adicional a este pequeñísimo deudor, ¿ya? Un deudor chiquito que debe una cantidad pequeña, no tiene muchas herramientas para negociar con el banco. Ahora, ahora, el banco, el banco perdió una herramienta de negociación con esa persona, ¿no? Ya, ya el banco o la cooperativa o la casa comercial no le puede decir, bueno, pero si no me paga no le saco de la central de riesgo y por lo tanto tiene otros problemas. Ahora, le puede decir eso y la otra persona puede subir los hombros y decir, no me saque igual esa información, no me afecte en lo más mínimo. Entonces, creo que sí se puede haber dado una pequeña herramienta a ciertos deudores para negociar mejor con las instituciones e insisto, esto es, bancos y cooperativas grandes, mil dólares, cooperativas medianas y pequeñas, 500 dólares y casas comerciales son 100 dólares, ¿no? O sea, si usted se compró una lavadora cuesta más de 100 dólares, tal vez se compró la tostadora, ahí sí debe menos de 100 y esa deuda puede tostar la deuda. permanece, sí, pero la deuda permanece totalmente intacta, pero se tostó la visibilidad, ya desapareció la visibilidad. No asoma debiendo eso. Pero, pero, no asoma como moroso, ¿no? Ya, que es bastante bueno, o sea, no asomar como moroso si va a gestionar un crédito, si es, si es bueno. Pero, Vicente, esto nos sirve para hacer esta evaluación de los bureaus de crédito de la central de riesgo que a veces terminan afectando, pero claro, son instrumentos para defender la plata de los depositantes que a través de los bancos han sido o de las cooperativas son prestadas a los clientes. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer este decreto? Simplemente darle un mejor certificado, una mejor visión crediticia, nomás. A ver, yo creo que tiene, primero tiene un sentido político bastante, no sé cómo decirlo, bastante, bastante despierto. Ya. Ahí hay una persona, un presidente que es un banquero o un ex banquero, no sé cómo definirlo, que dice, miren, yo no tengo ningún problema en hacer algo que quizás los bancos lo vean como útil, algo que la población lo vea como antibanco, si no tengo ningún problema en hacer eso, si es que es algo que de alguna manera aunque sea de rebote puede beneficiar a los pequeños deudores. Entonces, creo que políticamente es una interesante medida de Guillermo Lazo el meterse en este tema, ¿no? El meterse en un tema en que él queda como una persona que no tiene ningún empacho en tomar medidas que puedan ser mal vistas por el sector bancario y bien vistas por los deudores de la banca. eso es de un sentido que le veo. Y el otro sentido que le veo es les quita a los bancos, a las cooperativas una herramienta de presión contra los deudores chiquititos y les da a los deudores chiquititos, por lo tanto, un poquito más de espacio para renegociar sus deudas. Seamos prácticos, no hay una salida mágica para esto, la única salida es que la gente se siente y eso es lo que uno debe recomendarle a cualquier deudor de buena fe, ¿no? Siéntese con su acreedor, explíquele su situación y dígale no le puedo pagar, demuéstrele que no le puede pagar porque ahí hay siempre hay dos factores en el tema de cobrar una deuda, ¿no? Puede pagar, quiere pagar. Si es que usted sí quiere pero no puede, está en una posición mucho más, mucho mejor para negociar con el banco. Si puede pagar pero no quiere, ahí está en una pésima situación. Entonces, si usted demuestra que está en una situación de que no puede, aunque sí quisiera, puede sentarse y renegociar y eso es la única manera de que va a limpiar este historial realmente limpiado, etcétera, etcétera. Y eso implica paciencia, aguantarse un montón de señoritas y un montón de llamadas telefónicas y un montón de cosas pero tiene sentido para la persona y para el país. Un país lleno de deudores morosos es un país mucho más atorado que un país lleno de deudores con historiales crediticios limpios. Entonces, ingeniero Baca, economista Baca, digamos Luis, este aporte para mejorar las condiciones sería como nos lo explica Vicente, lo que hace es que el banco pueda no tener la presión de estoy negociando con un moroso, pero como dice Vicente, es también la actitud del deudor, ¿no? Que sabe que tiene una deuda y que se sienta a negociar y esto puede afectar a los más pequeños por más que sea el monto menor, las cooperativas están pues dedicadas a montos menores en general, Luis. A ver, las cooperativas, el crédito promedio de las cooperativas de los segmentos tres y cuatro está alrededor de mil quinientos dólares, es decir, que la norma le pusieron sobre un saldo insoluto del treinta por ciento de su crédito promedio, no es tampoco tan baja, tomen en consideración eso, el crédito promedio de microcrédito que están otorgando los bancos está alrededor de tres mil quinientos dólares, entonces, más o menos lo que hicieron es decir, ok, vamos a buscar gente que haya pagado un setenta por ciento de su crédito y que se haya quedado, ¿dónde hay el cortocircuito ahí con las tarjetas de crédito? Porque los saldos de las tarjetas de crédito sí son totalmente dispersos, usted puede haber comprado sesenta dólares de la tostadora que decía Vicente, ¿cómo pudo haberse comprado una moto de cinco mil dólares? Y si está debiendo los mil dólares vencidos sumados es equivalente, entonces, ahí se pierde esa buena intención del decreto si se le quiere ver, pero no es que le va a complicar, el mayor problema que tenemos en el Ecuador para la profundización financiera, para los créditos pequeños, es el techo de las tasas de interés, no la información crediticia, esto no se tiene que atacar por información crediticia, más bien todo lo contrario, se debería buscar que se libere de mejor manera la información crediticia y liberar los techos de las tasas de interés, porque hacer un crédito pequeño es costoso, lamentablemente, en relativo es costoso, cuando usted presta 400 dólares tiene que cobrar probablemente otros 400 dólares de las personas que están involucradas, es una tasa del 100% que suena a anatocismo, pero es así, mientras yo no libere las tasas de interés es bien difícil que esos créditos muy pequeños vivan, y por eso es que el Ecuador no tiene profundización financiera desde el 2008 que pusimos las tasas de interés, los techos. Y yo les voy a comprometer nuevamente a ustedes para tratar el tema de los techos y de las tasas de interés, porque claro, eso es un tema que también se ha debatido, o sea, se deben o no fijar las tasas, como se fijan, aquí han sostenido, el propio Vicente ha sostenido que eso baja, incluido el riesgo país, aunque hay un decano que dice, ya ha subido el combustible, pero ya bajó el riesgo país, manejando una ironía de ladrillazo, pero ironía al fin, dicen algunos, ¿no? Vicente y Luis, muchas gracias por acompañarnos, quedan comprometidos para tratar el tema de tasas de interés, gracias por acompañarnos ahora, un gusto Vicente, un gusto Luis, muchas gracias, hasta luego. Enseguida volvemos. La revista de opinión democracia agradece a las siguientes marcas, inicio de espacio promocional y publicitario, si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático, puedes pagar tus impuestos prediales, desde el lugar de las siguientes marcas.